Diddy Kong Racing fue mejor juego de carreras que Mario Kart. Antes de empezar quisiera hacer este disclaimer. Lo que estoy a punto de presentar no es mi opinión personal, es la verdad objetiva. Y te explico por qué. El carro se maneja mejor. Los personajes son modelos en tres dimensiones y no sprites que pretenden ser modelos en 3D como en Mario Kart. La música de David Weiss no tiene comparación. Aparte de karts tenías aeroplanos y aerodeslizadores. Tenía un modo de aventura en un mundo abierto para explorar. Además de que podías jugar el modo aventura en modo cooperativo si introducías este código. Joint Venture. Jefes a vencer en cada parte de la aventura. Podías jugar como Tiptube, La Tortuga, Recuerda, ¿A qué personaje despacharon de Mario Kart del Super Nintendo? Ya no quiero verte nunca más. Déjame saber cuál es tu juego favorito de los dos en los comentarios.